Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. En lo más profundo de ti, de tu subconsciente, existe una brecha que conduce al alma. Muy dentro de ti lo sabes, pero no lo recuerdas. Sabes que eres libre de las ataduras de este mundo. Eres libre de tu cuerpo físico limitante. En ese lugar está tu verdadera identidad. Esta es una meditación visual para que descanses y te sumerjas en el mundo de la libertad. Para que duermas bien y tengas sueños increíbles. Incluso viajes en espíritu. Solo recuéstate, cierra tus ojos y escucha. Ponte cómodo en tu lugar de meditación o descanso. Puedes hacer este ejercicio de preferencia acostado o sentado. Una vez listo, cierra tus ojos, suelta tu cuerpo y relaja tus músculos. Respira tranquilo. No hay nada más que este momento. Siente la vida que tienes dentro en este preciso momento. Siente el latir de tu corazón. Siente tu respiración calmada. Respira. Suelta tu cuerpo. Escucha el viento. Visualiza que estás sentado debajo de un árbol. Escucha cómo se mueven las hojas con el viento. El sonido es delicioso. Presta especial atención al sonido. Sumérgete en esta sensación. Que tu oído entre en lo más profundo del sonido. Este árbol, en el cual estás sentado debajo, está en la cima de un monte. Muy, muy alto. Muy, muy alto. En las montañas. El clima es agradable. Hay pasto alrededor de ti. El sol brilla y el viento acaricia tu rostro. Es un día perfecto. Frente a ti, en aquel monte, hay una pequeña casa y cerca de ella un gran acantilado. Hay pasto por todas partes. Está completamente verde. Camina y acércate a esta pequeña casa. El paisaje es enorme. Un campo abierto te rodea. El cielo está con un color azul tan hermoso, tan claro. Obsérvalo. Mientras avanzas, se te revela aquello que está debajo de aquel enorme acantilado. Hay nubes. Por debajo de ti, hay nubes que cubren todo. Pintando el paisaje y el horizonte de blanco. Está muy, muy alto. Te ves tan pequeño en aquel sitio. Pero es muy reconfortante. Siente de nuevo el viento. Ahora, por alguna razón, sientes una inmensa necesidad de volar. Un impulso interior que te invita a la libertad. Por alguna razón, sabes que puedes volar. No tienes miedo. Solo sabes que puedes. No hay nada más que esta sensación tan deliciosa que te invita a volar. Acércate al borde del acantilado. Pon tus pies firmes en la orilla. Estiende tus manos al viento. Siente como el aire pasa por entre tus dedos. Luego, solo déjate caer. Comienzas a caer con tus brazos extendidos. No tienes miedo. Simplemente disfrutas de esta deliciosa sensación. El viento sopla y se siente más fuerte en tu rostro. Te acercas rápidamente a esa cama de nubes que cubre todo el paisaje debajo. Estás muy cerca. Llegando al borde de las nubes de un tirón ve hacia el frente y vuela. Mantente al borde de las nubes. Respira. Observa el sol al horizonte. Los rayos de luz pintan el paisaje de un color hermoso. Tan vivido. Tan perfecto. Las nubes parecen como algodón flotando por el espacio enorme que te rodea. Es delicioso. Siente la inmensidad del lugar. Ahora obsérvate a la distancia como si pudieras mover tu conciencia lejos de ti. Puedes ver tu cuerpo como un pequeño punto flotando por las nubes simplemente disfrutando del momento. Ahora cruza las nubes por debajo. al hacerlo abajo hay un paisaje hermoso lleno de ríos y montañas el color verde está presente en todos lados. Puedes ver las aves volando por debajo de ti. El sol se refleja a lo lejos en el agua de una laguna cercana a las montañas. Puedes ver algunas cascadas que parecen pequeñas desde tu punto de vista estás aún muy alto rozando las nubes. Te dejaré unos minutos para que disfrutes del paisaje. Vuela viaja siente disfruta yo me uniré más adelante. matande. me uniré 2 Amén. 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 El espíritu es libre. Tú, todo tu ser, todo lo que te integra a ti, es libre. Y los sueños son una ventana a esa libertad. Un recuerdo profundo de quiénes somos y de dónde venimos. Cuando sueñas, echas un vistazo a tu interior. La meditación ha terminado. Ahora, vuelve a tu presente, a tu espacio. Hazte consciente de tu cuerpo físico. Siente los bordes de tu cuerpo. Comienza a moverte lentamente. Puedes comenzar con tus dedos. Y presta atención a ese movimiento y cómo recobras la conciencia de tu cuerpo. Estírate y abre tus ojos lentamente. Tómate tu tiempo. Haz una respiración profunda y recupera tu estado habitual, si así lo deseas. Si no puedes continuar relajado. Gracias por permitirme acompañarte en esta meditación guiada. Descansa y no olvides la libertad que llevas dentro. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Gracias. Gracias. Gracias.